¿Quieres aprender a bailar o que tus hijos aprendan a bailar? Pues pon mucha atención. En nuestro estudio de baile Broadway Hall impartimos todo tipo de clases, desde ritmos tropicales como salsa y bachata, hasta clásicos como ballet, jazz y hip hop para niños y adultos. Visítanos en el 3375 Sur Decatur Boulevard o llámanos al 405-7070, 405-7070. También puedes visitarnos en el internet en www.lvbroadwayhall.com para más información sobre clases, eventos y talleres gratuitos. ¡Te esperamos!